Quiero, mientras sube la cuadrilla del raiguero de Totana, que se vaya preparando en el escenario, que son los siguientes en tocar, en bailar y en cantar, a mí me gustaría agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana y son los encargados de mostrarle a toda la región de Murcia, al mundo, lo que se está viviendo esta mañana aquí en el encuentro de cuadrillas de Patiño, a la televisión, gracias también a las diferentes radios que han venido esta mañana y, por supuesto, a la prensa, escrita con un especial cariño a mis compañeros del programa del corazón de la fiesta. Estamos grabando un programa especial, un reportaje que se va a emitir el viernes a partir de las 10 de la noche en la televisión autonómica en la 7 región de Murcia. Y dicho esto, adelante el raiguero de Totana, fuerte el aplauso para ellos, ellos son unos emblemáticos, podemos decir, no hay encuentro de cuadrillas de Patiño, que no haya participado o que no haya estado presente de alguna manera el raiguero de Totana, esta cuadrilla, también de muchísima tradición, de muchísimos años de historia, de personas veteranas, pero también que cuentan y que le abren las puertas a las personas jóvenes. Mira. Guapa tú, corazón. Así que, pues, aquí los tenemos. Fijaos, decía yo lo de las nuevas generaciones, estos niños que ya cogen un instrumento y que acompañan a sus padres o a sus abuelos y que se empapan de todo lo tradicional, de, bueno, pues, del cante, del baile o del toque de un laúd o de una bandurria. Eso es lo más bonito que puede existir y lo que tenemos que cuidar ante todo. Pues, con todos ustedes, continúa este encuentro el raiguero de Totana. Sí. Buenos días, en primer lugar. Muchas gracias por habernos invitado, Paco Navarro y su equipo. Estamos de nuevo, como muchos años, en Patiño. Como vea algo tarde, no me voy a alargar mucho. Vamos a empezar con una malagueña del reguero. Muchas gracias y buenos días. Aire que me lleva el aire Aire que me lleva el aire Aire que me está llevando El aire de esa morena La acabaré controlando Aire que me lleva el aire Para voy al malagueña Para voy al malagueña Que necesita salero Y eso lo tienen de sobra La mojita del reguero Para bailar malagueña La cuerda de mi guitarra La cuerda de mi guitarra La cuerda de mi guitarra Con alegría y con cariño Con alegría y con cariño Vaya esta copla excelente Buenos días, Zapatíño Buenos días a su gente Con alegría y con cariño Nuestro mejor cariño Soy de loyos, soy de loyos Soy de loyos, soy de loyos Soy de la rita ribera donde se fabrica el oro, la azúcar y la canela y en este bendito día, y en este bendito día con esta copla sincera, y allá va la despedida y en esta bendita tierra, y allá va la despedida seguidamente una parranda, del rayero aquí está el rayero ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte? de noche a verte, de noche a verte ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte? de noche a verte, de noche a verte si le temo a tu madre, más que a la muerte más que a la muerte, más que a la muerte ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte, nena? ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte, nena? ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte, nena? ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte, nena? ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte, nena? ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte, nena? ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte, nena? ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte, nena? ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte, nena? ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte, nena? ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte, nena? ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte, nena? ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte, nena? a los hombres, yo a las mujeres, yo a las mujeres, yo a las mujeres, como quieres que quieras lo que tú quieres, nena, y una dicen que queda, se la echaremos, se la echaremos, y una dicen que queda, se la echaremos, se la echaremos, se la echaremos, que por una parranda nos reñiremos, nos reñiremos, nos reñiremos, y una dicen que queda, se la echaremos, nena. Ahí queda eso. Vamos a ver, bien. Andrés, no va a llegar, no puede, no puede bailar, que no puede bailar, madre de hermana. Vamos a hacer una malagueña bolera. Vamos. Vamos. Malagueña, malagueña, nena. Malagueña, malagueña, que se va malagueñando, yo por una malagueña, nena, y con el mundo venando, malagueña, malagueña. Como quieres que adivine, nena, como quieres que adivine, que está despierta o dormida, como del cielo no va a generar, un ángel y me lo diga. Como quieres que adivine. 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 Vamos. はは. Como queremos que adivine. Báilala bien que no tenga, que se baila y no se arrima nena, que se come el pan a secar, báilala bien baila. Allá va la despedida, nena, allá va la despedida, la que están los carreteros, la que yo cuento en la mano, nena, arremacho bandolero, arremacho bandolero, nena. Bueno, ahora vamos a hacer una J. J del Remillete. Cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo. Cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo. Pa' que no piense tu madre, que con vez que me mantengo. Pa' que no piense tu madre, que con vez que me mantengo. Por el puente del río se tiró, se tiró. Me tiró tu familia, pero no se mandó. Pero no se mandó, pero no se mandó. Por el puente del río se tiró. Como quieres que adivine, que está de fiesta o dormida. Como quieres que adivine, que está de fiesta o dormida. Como del cielo no va a creer, un ángel y me lo diga. Como del cielo no va a creer, un ángel y me lo diga. Ya la marco, se la onda, se van los ríos. Y detrás de tus ojos se van los míos. Se van los míos, nena, se van los míos. Ya la marco, se la onda, se van los ríos. ¿Cómo quieres que yo vaya, del jardín de la alegría? ¿Cómo quieres que yo vaya, del jardín de la alegría? Que se me quitan las flores, que me las dices pa' mía. Que se me quitan las flores, que me las dices pa' mía. ¿Cómo quieres pegando tu vida al cielo? Y se va condenando para el infierno. Para el infierno, nena, para el infierno. ¿Cómo quieres pegando tu vida al cielo? Allá va la despedida. Ya le pido de mi tierra. Allá va la despedida. Ya le pido de mi tierra. Y al que nace, lo va a utilizar. La cacha muere, lo encierra. Y al que nace, lo va a utilizar, nena. La cacha muere, lo encierra. Por allá viene Roque con la higuera Verral. Y llegando aquí Roque se acabó de bailar. Me acabó de bailar, me acabó de bailar. Y por allá viene Roque con la higuera Verral. Y ven bailao. Y ven bailao. Bueno, para despedirnos vamos a cantar unas coplas de aguilando. Con un saludo sincero, a todos muy buenos días. Patiñera y patiñera. Patiñera y patiñero. Saludo con alegría. Saludo con alegría. Patiñera y patiñero. Saludo con alegría. Con una copla sincera. Patiñera y patiñero. A toquiero saludar. A Murcia y a los de fuera. Un abrazo cordial. Cantando soy muy sincero, y así lo voy a explicar Al lado del patiñero, qué gusto me da cantar Al lado del patiñero, qué gusto me da cantar Al lado del patiñero, qué gusto me da cantar Yo te lo digo cantando, siempre te llevo en memoria Y aunque aquí no estés cantando, escuchas desde la gloria Y aunque aquí no estés cantando, escuchas desde la gloria Y aunque aquí no estés cantando, escuchas desde la gloria Y este beso con tenura, desde aquí se lo dirijo Un abrazo para Pura, pa' su hija y su hijo Vaya esta copla excelente, con mis besos naturales Creo que no están presentes, pa' todas las autoridades Creo que no están presentes, pa' todas las autoridades Creo que no están presentes, pa' todas las autoridades Digo el compás de mi orquesta, con violines y bandurrias Para don José Balleta, señor alcalde de Murcia Vaya esta copla excelente, permitidme que os diga Una copla al presidente, don Fernando López Mirá Con esta copla al presidente, don Fernando López Mirá Con esta copla sencilla, vaya un saludo excelente Para la torre de Cotilla Para la torre de Cotilla y también los desalientes Para la torre de Cotilla y también los desalientes Para la torre de Cotilla y también los desalientes Todos los caminos se andan, con alegría y con cariño Un saludo pa' Barranda y un abrazo pa' Patiño Un saludo pa' Barranda y un abrazo pa' Patiño Un saludo pa' Barranda y un abrazo pa' Patiño Con alegría y con cariño mis versos no tienen taza Y cuando vengo a Patiño me siento como en mi casa Y cuando vengo a Patiño me siento como en mi casa Y cuando vengo a Patiño me siento como en mi casa Quiero que me salga bien porque le tengo cariño Un abrazo a Nazaret, la más guapa de Patiño Un abrazo a Nazaret, la más guapa de Patiño Un abrazo a Nazaret, la más guapa de Patiño El salac y me encanta Y aprovecho la pasión La Virgen de la Fuenzanta Nos da toda la bendición ¡Vámonos!